Bueno, hemos estado trabajando pues, y yo he querido expresar a nuestro pueblo, llamar a nuestro pueblo a la máxima conciencia, no caer en provocaciones, con los ataques que nos han hecho hoy desde Bogotá, a tener una visión bolivariana alta, a tener altura moral, ética, por encima. Somos el pueblo de los libertadores, no se nos olvide ni un segundo, somos el pueblo de los libertadores. Cuando venía para esta reunión, venía caminando aquí dentro del Palacio de Miraflores, y se me acercó un grupo de trabajadores, porque están recuperando el Salón Simón Bolívar, un salón bellísimo, y rescataron una obra, una obra de un artista colombiano, que fue el artista, digamos por excelencia del arte plástico colombiano, neogranadino, neogranadino y después colombiano, en el siglo XIX. Conoció al libertador Simón Bolívar, José María Espinoza, José María Espinoza, seguramente están escuchando en Colombia, saben la importancia de José María Espinoza en la cultura y el arte plástico neogranadino. Conoció al libertador Simón Bolívar, trabajó retratos del libertador, inclusive cuando estaba enfermo, y luego hizo esta obra maravillosa que les quiero presentar. La obra maravillosa de este hermano neogranadino, José María Espinoza, que fue un hombre longevo, vivió de 1796 a 1883. Vivió bastante, vivió todo el siglo XIX. Fue soldado de la independencia, amigo de Antonio Nariño, los grandes de la historia gigante que nos fundó en hermandad, en la búsqueda de la igualdad. Ahí está nuestro libertador. Nosotros siempre tenemos presente a nuestro libertador, al padre fundador, padre ejemplar, que nos sentimos orgullosos, jamás, de los jamases, hombres y mujeres de Venezuela y Colombia que me escuchan, ustedes verán al lado de nosotros, detrás de nosotros, un retrato de Francisco de Paula Santander. Jamás sería traicionar la historia gloriosa de nuestras patrias. siempre estaremos con Bolívar, 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 no dejemos que nos impongan a Santander, nunca jamás, ser imponer la traición. da dolor como se pretende borrar a Bolívar de la historia más allá de nuestra frontera. De verdad, en un acto que no tiene ninguna explicación, ninguna explicación racional, por lo menos, ni histórica. Estábamos viendo esta obra maravillosa. Muy pronto, en estos días, vamos a hacer un acto hermoso allí en el Salón Simón Bolívar, ya recuperado de manera original y quisimos compartir esta obra que habla por sí sola. Este es el Bolívar de 1828, por allá. El Bolívar que venía victorioso del sur y que ya conocía la traición de Santander. Este Bolívar fue el que el 28 de septiembre de 1828 salvó su vida milagrosamente gracias a Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Allá en el castillo de San Carlos, llamado así la casa de San Carlos, ahí hemos estado varias veces, ahí dormía, ahí está la cama donde dormía Bolívar, donde lo despertó en la madrugada Manuelita, libertador, libertador tenía una gran gripe, estaba prendido en fiebre, Bogotá es una ciudad muy fría, estaba lloviendo y Manuelita lo levantó, lo alertó, han venido a asesinarte, libertador, le puso una capa, lo tapó y el libertador brincó por un balcón de unos dos metros y medio y de allí corrió hasta un puente y estuvo bajo el río hasta que lo fueron a rescatar los soldados patriotas y revolucionarios, Manuelita salió a enfrentarse ella misma a los conjurados, fueron capturados, lo dice aquí Bolívar en una carta, fueron capturados y fueron pasados por las armas varios de ellos, el jefe de la conjura para asesinar a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Bolívar le perdonó la vida, y después lo nombró para que se fuera al exterior, Manuelita Sáenz insistió en que se aplicara la justicia, pero Bolívar le perdonó la vida, con el gran corazón bolivariano del caraqueño inmortal, recordando al Santander del Casanares, al Santander de Boyacá, recordando al Santander glorioso que existió, esa es la verdad, o somos bolivarianos o no somos nada, y en Venezuela hemos decidido ser bolivarianos por siempre, para siempre, es así, eso hemos decidido en Venezuela, Bolívar, 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 por siempre, para siempre, y como siempre, aquí hay una carta que me trajo, llegaron cosas de Bolívar, ¿verdad? así son estos combates, cuando estamos en pleno combate por la verdad, llega Bolívar siempre, con sus pertrechos de ideas, con su lenguaje, con su poesía, con su valor, con su verdad, y nos habla de los tiempos, del gigante, esta carta, al general Páez la escribió Bolívar, el 14 de abril de 1827, a su excelencia el general José Antonio Páez, mi querido general, al fin se han realizado mis ideas con respecto a Bogotá, y aquello que tantas veces he dicho a usted con respecto a Santander, la perfidia y la maldad de este hombre ha llegado a tal extremo que ha soplado la discordia entre venezolanos y granadinos en el ejército colombiano del Perú. Los primeros han sido presos, los venezolanos, en una revolución de sostener la constitución y a Santander. Han prendido a los generales Lara, Sandes, y junto con 20 oficiales, todos venezolanos, los han remitido todos a disposición del gobierno de Bogotá. desde luego que el Perú todo ha sido trastornado por este suceso. Va describiendo nuestro libertador ya traicionado y apuñaleado. y más adelante dice el libertador lo decimos aquí frente a él, frente a este cuadro maravilloso hecho por quien lo conociera, un neogranadino, patriota, soldado, José María Espinosa, frente a ese Bolívar de ojos claros que aún nos mira, leemos lo que nos dejó para siempre, Bolívar en estos días se puede temer mucho pero dentro de algunos meses es de esperarse que el cálculo y los sucesos produzcan una reacción muy favorable. La providencia misma no puede permitir que el robo, la traición y la intriga triunfen del patriotismo y de la rectitud más pura. Es una lucha larga. En vano se esforzará Santander en perseguirme. El universo entero debe vengarme porque no hay un punto donde hayan llegado las noticias de nuestros servicios y sacrificios que no tenga partidarios de nuestra causa. Si los traidores triunfan, la América Meridional no será más que un caos pero a la verdad yo no concibo tal triunfo. al final triunfaron los traidores y nuestra América fue un caos. Sigue Bolívar unos viles ladrones no pueden formar una masa capaz de combatirnos. Además Venezuela es un erizo y mi nombre un talismán. Venezuela es un erizo lo ha sido y lo será y el nombre de Bolívar seguirá siendo un talismán para quienes queremos paz justicia igualdad para quienes construimos el socialismo como la única sociedad verdaderamente humana que sustituirá todos estos códigos y mecanismos de saqueo explotación y aberrante desigualdad en donde unas oligarquías viven sus grandes palacios y comodidades y las grandes mayorías viven en sus acuciantes necesidades. Con Bolívar pero vamos nosotros con Bolívar y con la verdad a quien podemos temer a nadie queremos la paz y la vamos a ganar que es lo más importante así que bueno quería comunicarnos con ustedes queridos compatriotas desde el palacio de Miraflores del puesto de comando presidencial vamos a seguir reunidos el consejo de vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno con el alto mando político de la revolución para seguir ajustando cada uno de los planes trabajando llevando el seguimiento de las zonas de paz que estamos construyendo en la frontera y sobre todo propiciando junto a nuestro pueblo una gran consulta nacional para construir una patria de paz la patria venezolana que es patria hermana de la patria colombiana que queremos con Colombia paz respeto coexistencia convivencia que renazca el amor y que no se imponga el odio que renazca el amor desde los pueblos es lo más importante solo los pueblos salvan a los pueblos bueno mi saludo pues y aquí nos continuamos trabajando avanzando siempre en revolución que viva Venezuela que viva Colombia